Bueno aquí estoy, soy yo, Waco Productions X, el mismo que va a ser la voz de Zeneth en la serie animada que están pensando en hacer en el futuro. Mientras espero tener la motivación y habilidad suficientes para desarrollar lo primero que será la trama de la serie, podría quizá dar a conocer las voces que pueden ser anticipadas para el resto de los personajes que ya mostré en un video anterior donde los presentaba. Ya saben, Haxon, Gattaya, Rika, Gairo, Shari y Zeneth también. Voy a estar poniendo tres o cinco voces por personaje para ver su opinión sobre cuál voz cae mejor para cada uno. No será tan largo el video ni para llamar a los actores de doblaje latino, solo para demostración y opiniones de otros. Gracias. Es todo, puedes continuar. Voy a hacer todo lo que quieras en mano, pero presiento que será un buen verano. No me sorprendería que el hombre de mis sueños cruzara esta puerta ahora. Ay peludito, sabía que haría que mis sueños se volvieran realidad. Ay, esa es una grandiosa idea. Bueno, bueno, ya puedes detenerte. Sí, 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 es mi turno. Esta soy yo y estas son las flores. ¿Dónde sacaron una cámara tan grande para que cubrieran esas compotas? Ah, tengo una idea. Ya si no podemos ser superpoderosas afuera, podríamos jugar a las chicas superpoderosas y combatir el crimen. ¡Aquí! ¡Adentro! Me sentí tan bien que quería seguir sonriendo por siempre. Y quería que todos mis conocidos sonrieran también. Pero los arcoíris no se ven tan seguido. Me pregunté qué más podría crear sonrisas. Ahora, ¿pueden decirnos quién hizo esto? ¡Burbuja! ¿Ahora qué estás haciendo? Oye, yo también quiero resolver crímenes y combatir el mal, pero no me desahogo con burbuja. ¡Eso bien! Mucha gente me dice imprudente e irresponsable. ¿Solo porque...? ¡Me gusta divertirme! ¡Descuida, mamá! Yo puedo hacerlo. Ok, no quiero preocuparlos, pero hay que ganar este concurso y solo tenemos unas horas para practicar, así que empecemos ya. Esta es la parte de la guitarra de la canción. Tiene la estructura de una canción contemporánea, lo cual creo que les agradará a los jueces sin llegar al extremo. ¿Qué opinan? Esto es tan genial. No puedo creer que realmente estemos haciendo esto. ¡Poder es miguelásticos! ¡Alejarse será un poco estirado! Tiene el poder del sol para hacer crecer cualquier fruto o vegetal que existe en el mundo. Cambio unos números, muevo unos componentes aquí y podemos construir algo así. El humor es una señal de inmadurez y soy muy grande para esas niñerías. Ahora, si me disculpas, tengo problemas de matemáticas que resolver. Reír no es lo mío, esa es mi política. ¡No puedo creerlo! ¿Hiciste una película? ¡Sí! ¡Vean quién habla! ¡Ah! ¡Un monstruo atómico! ¿Qué? ¿Se me resbaló? Existen millones de posibilidades en el futuro, pero depende de ti lo que se hará realidad. ¿Por qué estoy tan segura de que prefiero hacer esto y no lo que debía hacer? ¿Y que prefiero hacer esto en vez de hacer lo que se suponía que haría? Me alegra que lo preguntes. Este era un centro de comunicaciones de las GEMS, pero después comenzó a transmitir una permanente interferencia magnética. Lo que necesitamos es un buen plan. Sí, o sea, antes de ser atrapadas y castigadas por los niños. Hemos estado limpiando el garage, cajas de cuando vivíamos en la Plaza de los Dilorentes. ¿En qué piensas al compararte con ella? Oh, amatista, ¡eso es ridículo! ¡Debería llamarte la Ridiculosa! La reparación fue exitosa. Que todos los robonoides Flask-79 se activen y se preparen para localizar y reactivar manualmente el portal. El lugar parece estar comprometido. Tengo todo lo que necesito aquí conmigo. Aire en mis pulmones y un par de hojas de papel. ¡Bien! ¡Lo lograste! La bestia divina ya no expulsa agua. Si tienes una compañía tan elegante que dirigir, ¿qué haces aquí? ¡Sigan revisándolos! ¡Sigan buscando! Así será. Pregúntale a todos sobre el viernes 13. Como señaló el secretario, los más viejos nos retiraremos algún día. Ya es hora de que su generación tome el relevo. El primer paso para entender el poder que tienes es descubrir el alcance que tienes. Solo así podremos comenzar el proceso de enseñarte a controlarlo. Si decides quedarte aquí, te prometo que para cuando salgas, podrás volver al mundo para llevar una vida estable y productiva. Mi nuevo papel en ecuestria puede implicar asumir nuevas responsabilidades. Y nuestra amistad se pondrá a prueba. Pero nunca, jamás se romperá. ¡No puedo creer que mi hermano piense que no resistiré! Ya verá. ¡Yo soy la estrella aquí! ¡Maquillaje! Ustedes no lo van a creer. Los fantasmas aparecieron y Deeper tuvo que... Deeper tomó un bate y los fantasmas se asustaron y se fueron corriendo como niñitas asustadas. ¡Fue increíble! Ok, voy al internet. Aquí voy. Emo, emo. Un emo cree que todos están contra él. Son altamente sensibles y dramáticos. Mira, para ser adolescente no está tan mal. Solo cambia una imagen que combine con tu identidad. ¡Voy para allá! 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 Enầy de Fuents Compelada